Música Bueno, Dios primero, nosotros estamos ya arrancando en la última semana de este mes de enero Ya hicimos las evaluaciones necesarias y para las carreras, ¿verdad? Y también ya a partir del día de hoy estamos inscribiendo para los cursos libres que damos regularmente de lunes a domingo Porque trabajamos fines de semana también ¿En relación a los exámenes de admisión ya no hay posibilidad? Habría que en algún momento pues se evalúa cuando muchas veces el grupo de personas que se ha quedado sin evaluarse es grande Pues entonces abrimos una nueva puerta y volvemos a montar ahí sin que otra carrera Licenciado, en relación al trabajo que se hace en los municipios con los alcaldes ¿Para este año se tiene previsto continuar con este tipo de trabajo? Bueno, este año el INTECAP tiene un plan un poco más agresivo que los años anteriores Con el ánimo de que quisiéramos nosotros que los señores alcaldes invirtieran un poco más en capacitación Con el ánimo de habilitar al sistema económico y laboral del país y fortalecerlo, ¿verdad? Tal vez orientándolo a que se creen más microempresas, mayormente en los municipios Porque conseguir muchas veces un trabajo pues está un poco difícil ¿Qué cursos son los que normalmente habilitan ustedes en los municipios? Bueno, nosotros prácticamente habilitamos todos los cursos del área gastronómica, del área textil, del área de belleza, del área de electricidad Y queremos ver de qué forma podemos implementar la informática ahora en los municipios ¿Qué necesitan ustedes para que se pueda llevar un curso a un municipio? Bueno, la verdad es que son condiciones mínimas las que necesitamos Necesitamos de un local que tenga seguridad porque en algún momento pues movilizamos equipo Y que se tenga el asumicio, pues de las municipalidades que tienen regulares ellos En donde se puede colaborar con los vecinos Ya sea cancelando la municipalidad o la totalidad del curso